mírame, tapame perdón hola, buenas tardes a todos miren, ya se nos fue aquí un chismecito gracias por estar aquí bueno, buenas noches, ya es noche pero le damos la bienvenida primero a Poncho y que nos platique cómo vamos del estómago hola, ¿qué tal? estoy recibiendo un mensaje justo antes de que llegaras pero estoy mal la verdad está quedé muy mal sí miren, no están para saberlo pero de verdad es la hora en la que desayuné y ya no pude comer después de que hicimos esto el hecho de leerlo por partes creo ayudó mucho pero ya tener que hablar en un momento específico de todo y recordando sí fue asqueroso les dimos mucho la vuelta porque en verdad es grotesco o sea, les juro si este sí es en vivo les juro en verdad que lo que nosotros dijimos ahí no es ni el 20% de lo que el libro muestra porque es tan descriptivo que es como que te obliga a verlo sí y en momentos es asqueroso es muy triste es muy triste porque sabes de quién está hablando sabes que es un delito y de alguna forma te quiere obligar a ser parte de eso y a romantizarte o hacerte como algo sensual algo que es un delito entonces por eso fue que al menos yo en cuanto me di cuenta de eso me negué a leer especialmente estos capítulos porque narra con cuidado cada cosa horrible y mire, antes de empezar y saludarlos no saben qué trabajo leerlo y después tratar de decirlo en palabras que no suenen tan grotescas y eso es catológicas porque el tipo es asqueroso y veía en el chat que decían que mis caras de asco de verdad yo me reía para no llorar Poncho lo sabe porque estaba muy enojada y sí, sí tenía asco mucho asco o sea, nuestro asco no es fingido y mientras grabábamos no era fingido era completamente natural no, no somos actores ojalá fuéramos tan buenos actores sí de hecho yo sí siento que haber leído ese libro nos mató muchas neuronas sí yo no sé yo sí les quiero pedir no lo vayan a comprar por favor es darle dinero a este tipo asqueroso yo sé que a veces hay mucha curiosidad pero no, no, no no consuman nada de este tipo quiero mandarle quiero mandarle saludos a Zed Zangari a mi pa es María NG María de Jesús Pacheco Alejandra Ramos Bian González Amelia Nieto Ámbar Azul Hilaces Sandy Erika Mejía Dios quien más Lourdes Izquierdo Malte Morales Carmen Morales dice Alejandra Ramos me congelé una perdón dice Alejandra Ramos después de esa reseña queda en evidencia lo retorcida y podrida que está a la cabeza de las personas que cometen esos delitos y por qué son un peligro para la sociedad sí mira era interesante en el punto de vista de poder entender el cerebro de este hombre porque este libro como dije yo es como meterte a su cerebro que es un pantano lleno de popó donde tienes que estar adentro viendo y entendiendo qué es lo que está pasando porque yo no encuentro a ver este libro es una clara agresión a ellas es como sacar un video escándalo para que mejor me entiendan es eso nomás que de forma escrita en la cual no se hace responsable pero igual lo saca y lo dice y lo narra con nombres y con detalles pero muchos de los capítulos también denuncian cosas que pasaban en el medio dice cosas sin decirlas involucra a muchos personajes te habla un poco de quién es él de su forma de pensar de cómo se formó y por eso fue que todos esos capítulos sí los narramos de una forma más detenida y los últimos tres en especial es que ni siquiera tengo palabras para decirlo neta yo les digo un capítulo lo empecé a leer dejé de leerlo porque ya sabía a dónde seguía y el otro capítulo cuando vi que era igual también dejé de leerlo porque no había forma sí creo que el hecho de probablemente quien tenga este tipo de no sé de gustos de filias lo pueda leer con calma honestamente a mí me costó mucho trabajo llevamos desde que nos conocimos Poncho y ya estamos leyendo esto o sea ya tiene casi un año en realidad hemos intentado y ya seguiste no y olvidábamos el tema nos preocupaba la manera de abordarlo y cómo lo podíamos tocar sin revictimizar pero sí señalando lo que este tipo asqueroso cuenta y dice porque es una forma efectivamente de conocerlo un poco y saber de lo que es capaz hay un capítulo el de la fodonga que es escatológico sí pero no tienen una idea o sea en verdad no tienen no tienen una idea lo horrible que es las cosas tan asquerosas que dice se refiere sí a fluidos a acciones horrendas no 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 es que en verdad sí sí se te revuelve el estómago sí así en verdad se te revuelve el estómago si te perturba la mente si te da mucho coraje qué duro la neta qué duro sí de verdad fue muy complicado pero bueno aquí está el resultado y una disculpa si vieron que de pronto nos reíamos era porque no por lo menos nosotros que no pensamos igual que este enfermo no sé era una manera quizá de protegernos porque es agresivo o sea el libro es muy agresivo sí y a mí me sorprendió y sí tengo que decirlo ver mucho de esta mentalidad en la serie y muchos fragmentos y muchas cosas que sí están dice Rosa María Contreras gracias por su esfuerzo porque creer que todos todo sea verdad por ejemplo cuando habla de alguien que tiene preferencias igual lo dice como forma de sobajarla es lo que creemos es que todo de todas a todas trata de sobajarlas se burla del físico de cada una de ellas sí da detalles como para decir sí, sí, estuve ahí y da detalles físicos dice Elizabeth Padilla y qué más puede haber de evidencia de quién es el culpable y estas chicas víctimas no lo denuncian qué barbaridad sí, sí, sí lo están denunciando por lo menos las dos de Estados Unidos y Raquenera en este momento sí lo están denunciando demandando dice Jolly Hernández háganle llegar el libro a las demandantes o a la licenciada de Trevi para que lo usen y vean que sí pueden hacer una demanda penal miren no pueden denunciar porque el delito ya prescribió pero sí me parece que lo pudieran presentar como una prueba de lo que este tipo les hacía porque él lo está diciendo él lo dice en este libro pero ¿sabes qué pasa Maggie? que como él lo dice en este libro lo platica como algo consensuado donde todos disfrutaban sí, pero cuando dice que eran niñas de 15 años entonces entendemos que no dice Mary Cruz perdón si vieran cómo deja a las niñas menores sí qué coraje neta qué coraje dice Mary Cruz Sergueta gracias por evitarnos leer ese libro y ustedes no creen que el abogado que lo asesoró habrá sido el mismo que llegó al último capítulo de En Boca Cerrada no lo había pensado pero es muy probable dice María Bonita yo ando aquí con emociones encontradas pero fiel a ustedes a mis 12 años de liberada voluntaria se han vuelto ni más grata compañía saludos desde mi bello Colima saludos María Bonita te mando un abrazo la hora de negra es por su esfuerzo gracias a ustedes por reconocer el esfuerzo de verdad que lo digan hace que valga la pena los días de asco por favor denuncien y métanlo a la cárcel ya sí Dian debería de suceder y probablemente suceda pero recordemos que estas mujeres han necesitado un tiempo para procesar lo que vivieron su dolor y evitar un poco los señalamientos que socialmente hemos hecho sobre ellas me da risa que y me acaba de pasar con un material que tuve acceso que lo que él narra como algo normal como algo sensual en el fondo yo lo único que veía era unas nenas que no sabían lo que estaban haciendo y jota duele neta duele sí exacto por eso creo que si lo utilizaran en la corte es que tienen 15 años evidentemente no podían dar su consentimiento para que estas cosas sucedieran y él por como lo está relatando porque eso si en todo momento él es una pobre víctima está guapo está hermoso es deseable de dónde y aparte el hecho de que él narre todo lo que hacían estas menores no significa que ellas fueran más malas significa que este era el nivel de perversión que habían logrado por culpa de este hombre y qué tan bajo las llevó y qué tan oscuro las hizo caer y qué tanto daño les hizo y no es para presumir lo que tú lastimaste a esas pobres menores huerco infeliz con todo el respeto a los puercos gracias Lee Cutie dice Diane González y queda clara con sus referencias que sabe mucho de gente poderosa esa parte es muy interesante como una ligera amenaza sí sí da asco yo quería dejar de escuchar es más un rato me quité el audífono lo dejé hablándole al espejo pésimo sí Adriana pero gracias y te entendemos Adriana porque porque si te entendemos sí dice Toulouse quien esté peor la basura Andrade o la persona de la editorial que autorizó que se publicara de hecho yo estuve buscando el libro es de 2006 y la editorial no encontré más libros supuse que iba a tener libros de este corte pero yo no encontré más libros no sé si él lo pagó y por eso se publicó dice Jasmín Montoya buenas noches Lick Maggie Ponchete felicidades ese asqueroso es un monstruo tanto daño hizo ese animal a todas ojalá algún día pague para mí todas fueron víctimas de ese monstruo sí indiscutible dice Olga L qué impotencia que no lo encuentren a este cerdo ya sé y para el tiempo que le queda que digo a todos nos pudiera pasar mañana que dejemos de estar aquí pero por edad para el tiempo que le queda debería de ser mañana ya para que pague un poquito de lo que hizo mañana en 3, 2, 1 ya sí dice Lucía no puedo imaginarme esas criaturas de 12 o 15 años bajo su total custodia si con solo leer ese libro sentí terror y asco pobres de ellas Dios las protegió para que sobrevivieran sí oye el nivel de odios a la mujer sí y la visión del mismo como poderoso como este super macho no es es repulsivo sí porque además no es solo que disminuya a las mujeres o que nosotros así lo percibamos es que de hecho lo dice una mujer nunca va a estar al nivel de un hombre y un hombre siempre debe de enseñarle a la mujer que su lugar es por debajo domar domarlas domarlas acomode el lugar dice Denise Ruminot coprolacnia es el placer pues eso tiene este tipo es parte de los trastornos sexuales filia sí dice la ley que estudió en las escuelas de morena no y si lo hubiera hecho no es algo que me apenaría dicen que el que es perico donde quiere es verde conozco gente egresada de la UNAM dice Kai Kai son los mejores y este perico verde canta y canta bien dice Kai Kai son los mejores Ponchi y Maggie mis respetos todo el tiempo y trabajo que dedican a estos live bien dicho el viejo refleja la basura que trae dentro qué horror gracias Kai Kai y justo eso refleja porque nadie va a poder decir que no trabajamos créanme que leer estos libros es mucho tiempo mucho esfuerzo estar tomando notas a ver cómo se va a decir entonces mucho trabajo si hay dice Elizabeth Ramón Lick Maggie pueden demandar a la editorial ellos sabían que eran menores de edad no porque aparte de este tipo se encarga justo en el prólogo de decir que todo es producto de su imaginación o no y además son licencias literarias en la que él platica historias con personajes ficticios y dentro de la literatura hay muchas obras y hay muchas obras clásicas incluso que hablan de este tipo de relaciones y está normalizado como una licencia poética dice Mónica Capés Poncho y Maggie creo que él trató de vengarse de ellas y creyó que con esto las amedrentaba para que no lo siguieran acusando qué asco lo que quiso mostrar fue que ellas gozaban estando ahí y que él es un puerco dice Patricia Ramírez estoy empezando con este programa para ver si veo la reseña o no la programé pero la verdad no me animé a verla saludos no decimos nada fuerte porque si tuvimos mucho cuidado de no decir nada fuerte ni de mencionar el 80% que es grotesco solamente tratar de escarbar un poco en la cabeza de este hombre dice enfoque una pregunta deligno ¿puede el Estado ser el demandante por proteger a los menores? debería pero ellas denunciaron en su momento y no admitieron las denuncias dice Marta Davao los respetos para ustedes mil gracias por toda la información saludos desde Veracruz saludos Marta dice Laura Montalbán ellas han necesitado tiempo para denunciar y nadie puede juzgarlas de acuerdo por cierto perdón déjame le digo a Laura que solamente se mencionó a Laura en una parte que fue bonita y casi romántica dentro del libro y que viene plasmada dentro de la serie en muchas otras partes no mencionamos al igual que las demás porque era lo justo si solo ese cuento y yo sentí que también en ese cuento plasma como este reencuentro después de años como una manera de manipular 100% es una forma de manipular la posta también se mencionó para mostrar como la hacía ver que era especial que ella sí la quería que era algo distinto como algo romántico que además viene en la serie ese momento si esa escena viene exactamente por eso lo dijimos hasta cuando bailan dentro de la música y si llama mucho la atención que ese fragmento aparece dentro de la serie dice Gilicón besos Gilicón por cierto muchísimas gracias por su esfuerzo y dedicación no cualquiera se aventaría este mega esfuerzo de leer esta porquería para desentrañar su manera de pensar torcida y pútrida no lo pudiste decir mejor Gilicón es verdad le están demandando solo tres víctimas de tantas otras que han sufrido o tal vez le siguen teniendo miedo a este animal llamado el cacas yo creo que tiempo al tiempo Elizabeth Padilla espérate Elizabeth dice Marías válgame la fregada yo que tanto le pregunté a Poncho por ese libro disculpen pero gracias por su esfuerzo un abrazo a ustedes y a las víctimas gracias Marías por tu culpa Marías no vamos a dormir estoy seguro yo al menos estoy seguro que hoy no voy a dormir estoy con asco estoy si me afectó dice Mónica Capé supongo que ya no hay duda que Andrade metió la cola en esa serie y que varios de esa empresa lo secundan y protegen y que quizás Gloria sigue presa de ese embrujo asqueroso ¿saben qué creo? no sé Poncho probablemente piense diferente creo que a Gloria le vendieron una historia ella da estas entrevistas confía en la serie y al final la modificaron para protegerlo a él justo porque debe de saber cosas muy importantes y comprometedoras de los tiburones que ya vimos que nos él lo dice aquí en el libro yo creo que a Gloria le ha costado mucho más trabajo sanar que a la demás porque ha seguido metida dentro de ese círculo con gente cercana a él y en una empresa en la cual mucha gente lo protege y sí creo que desde mi punto de vista de alguna forma tiene que ver en la serie sí dice Robot VZLA reseñar eso es apologizar a Andrade no checa la reseña antes de poder decirlo perro que ladra no muerden hay que tenerle miedo a ese güey dice Malena ¿cuál miedo se le podría bueno nosotros que no fuimos sus víctimas pero nosotros qué miedo le podríamos tener a un tipo que jamás ha dado la cara por las cosas que hizo y que siempre las puso a ellas por delante muy misógino la mujer vale muy poco pero eso sí se esconde detrás de ellas o va a mandar o manda gente también porque él siempre está escondido detrás de alguien siempre está escondido detrás de alguien eso es lo que a lo mejor lo define exacto dice Mari Carmen ¿no les da terror que esos enfermos mentales están en todas las esferas de poder? están en todas partes Mari por eso debemos de ser muy cuidadosos y por eso es importante tener esta información para entender cómo funciona sí dice María de Jesús Pacheco por eso no lo encierran hay mucha gente muy poderosa involucrada creo lo mismo quizá me equivoco pero sí lo creo yo también y hay un nombre que cada vez está saliendo más dice Diane González si me da coraje que en la serie no hayan representado no lo hayan representado como el gediondo asqueroso y chiquito que es y lo ponen como el galán que él se autopercibe ¿por qué lo pusieron galán? hablo de Carla Estrada exacto creo que aquí todos lo que pensamos es por qué Carla Estrada que hace el casting lo pone así vuelvo a recordar que en la telenovela que iban a hacer para la TV Azteca el protagonista iba a ser Jorge Rivero que es un galán se trataba de un harem donde todas estaban enamoradas de él aquí lo dejo lo publicó él mismo sí, yo también creo que sí no me consta pero sí creo, robot dice Jolly aunque hayan pasado algunas cosas con menores de edad dentro de Estados Unidos no se puede denunciar Roman Polansky tiene desde 1978 que no entra a Estados Unidos por abusar de una mujer menor sí pero porque en cuanto lo denunciaron huyó y entonces ese delito ahí sigue y sigue esa investigación y lo están esperando prácticamente pero este tipo pues nunca lo denunciaron en el momento que era por eso se tuvieron que ir por la demanda por esta ventana legal que se abre y era la única oportunidad dice Sara Roldán esas amenazas de todo lo que dice saber posiblemente es lo que tiene lo que lo tiene libre como su empresa de videos mira tú qué casualidad exacto se dieron cuenta que en el prólogo dice insólitas increíbles e inverosímiles como las historietas de Trevi sí sí así decían las historietas y creo que lo hizo con ese con ese objetivo que se relacionara siento que él nunca quiso que lo dejaran de relacionar con Gloria Trevi no así ya habíamos leído el de Marías dice Carlos Cancino ¿será esa también la mentalidad de Luis de Llano y Barumen? sí Carlos Cancino yo sí creo que sí un poquito dice dice Bimis Guerrero a veces se percibiera como si Gloria siguiera bajo su control y que ambos se mandaran mensajes uno con el libro y ella con la serie yo creo que el libro fue hace mucho tiempo la serie es ahorita pero lo que sí es un hecho es que todo yo sí creo que quedan rastros de todas las ideas que le metió Sergio a Gloria en Gloria y también creo que se basaron en muchos libros para hacer la bioserie y por qué no también en este y ojo no solamente en Gloria también en en Raquenelli en varias por mucho que ellas hayan intentado limpiar su cabeza todavía quedan muchas ideas muchas cosas que aprendieron muchos malos recuerdos muchas costumbres no buenas y es lamentablemente nunca van a poder quitar todo eso de su cabeza pero sí creo que el nivel de basura que este hombre les metió en la cabeza es diferente en cada una de ellas ya sí sí que obviamente han trabajado esa parte pero sí yo también creo que quedan rezagos de lo que él hizo con ellas rezagos de esos rencores que incluso se tenían entre ellas porque él eso les inculcó esta competencia entre ellas basura dice azul buena y bendecida noche ponchete y magui muchas gracias por este regalo que nos brindan este de terror que esto siga pasando aún porque no aparece otra chapoy para descubrirlo sabes qué pasa azul ahorita que estás mencionando lo de chapoy hay algo que es muy cierto ahorita hay tres grandes televisores en méxico televisa tiene una bioserie por lo tanto no va a hablar del tema tv azteca no puede hablar por la demanda que tiene en eeuu imagen que quien hace espectáculos es gustavo adolfo está del lado de de gloria entonces exacto este tema solamente está siendo tratado aquí en este tipo de medios y las grandes televisoras por una razón diferente cada una de ellas no están hablando de esto si y creo que las televisoras bueno sobre todo imagen sigue con esta idea de hay un bando bueno y un bando malo sin darse cuenta que todas fueron víctimas sí televisa no le va a tirar al que es en este momento su producto dice elisabeth no pueden hablar dice elisabeth padilla cómo puede existir una persona tan basura tan poco hombre uy por favor en la bioserie se están mostrando todos los abusos y delitos así que es absurdo pensar que él haya metido mano ahí no no es absurdo porque se muestran los abusos y delitos y también se minimizan muchísimas cosas que hizo no se muestra que era una organización coercitiva no se muestra cómo vivían en realidad no se muestra cuál era la dinámica para captar a las víctimas hay muchas cosas que no están mostrando Laura y si lo que se muestran es muy fuerte y lamentablemente no es ni el 30% de lo que fue y sobre todo imagínate que no puedes defender a tu amigo al 100% lo vas a defender en las cosas que puedes por lo menos lo pones guapo bien vestido que quiero aclarar algo porque ya me lo preguntaron a mí en específico Jorge Posa no no me gusta o sea no es un hombre que me parezca el galanazo pero comparado con Sergio Andrade es una belleza y para las alturas en las que vamos en el capítulo ya Sergio Andrade estaba más que asqueroso y Jorge Posa se ve muy bien de Brad Pitt sí pero como dijo usted Lick May se asesoró y se publica como un libro erótico de ficción sí Etel Gloria y Andrade son ay no sé robots si lo sean chequen una entrevista que hizo Angélica Palacios a un periodista que dijo que él lo ayudó para publicar un libro no sé ¿me puedes decir cómo se llama el capítulo o el programa de ese día? dice Sandra García hola chicos saluditos desde Arizona besos hasta Arizona Sandra dice ciencia con alma no lo quieren encontrar debe tener muchos cómplices que lo protegen opino igual que tú ciencia con alma que ya no se trata de que no lo puedan encontrar sino que no lo quieren encontrar María del Carmen Pérez pregunta no he visto la reseña ¿dedico algo a la señora Chapoy? no no dice así tú Hernández Lick Maggie entonces entiendo que también él tiene información de otras personas y por eso Televisa u otros personajes no lo enfrentan porque otros hacían también cosas feas con otras personas pues es lo que él da a entender es lo que él da a entender en el libro dice Lorena Heredia tengo otra duda Poncho ¿te sigues desacuerdo con lo que dice Claudia de Icaza sobre este tema? sí Sonia Angélica ha entrevistado ayer dice Angélica Palacios entrevistó ayer a Toño Carrizosa y él fue quien lo ayudó a encontrar editorial para el libro del individuo y casualmente Toño Carrizosa ya lo platicó Raquenel en una entrevista él fue quien llevó a Raquenel con Sergio Andrade Toño Carrizosa que trabajaba para Humberto Navarro más de lo mismo dice Rocío J.S. gracias por la reseña yo me puse a ver otras cosas para tener imágenes desagradables pero gracias gracias Rocío y no las narramos las escenas desagradables son bastantes no las narramos mira que comentario tan atinado esta persona es un adefes gracias Elsa Velázquez toda la canción de Paquita le queda corto sí dice Sergio de León me dio mucho asco ¿quién se atrevió a publicar su libro? la editorial se llama ediciones B S.A.D.C.B. hay 158 títulos para ediciones B en México ¿en serio Lourdes? yo no lo encontré ¿me puedes decir dónde lo encontraste? es que les voy a decir algo la verdad a esta búsqueda no le dediqué tanto tiempo me daba temor imaginarme la cantidad de libros que pudieran tener editados así a ver a ver déjame me busco para ver qué otros libros tienen editados a ver dice Sandy Arnelas pensar en las niñas de 12, 13 y 14 años y tanto que las hemos juzgado por tantos años exacto eran niñas ya sé no va a faltar quien me diga no ya no son niñas son adolescentes de todos modos díganme si sus hijos sus sobrinos sus primitos de esa edad no les parece que todavía son niños es impresionante ver cómo todas ellas salieron adelante aunque no sabemos qué fantasmas traigan cargando exacto Erika dice Belabi vi un pedazo de la entrevista a Brandy me dolió tanto como habla del abuso que sufrió la complicidad de Gloria Trevi ¿cómo acabó esto? ¿no hubo denuncias? sí y de hecho la tuvo que quitar porque la abuela se lo pidió ella lo hizo en Texas en el 2000-2001 me parece dice Carlos Cancino en la cárcel sería poco para ese monstruo cuando estuvo en la cárcel se hizo amigo de los presos y hasta les dio clases de música a los presos también le llamaban maestro gracias Carlos Cancino dice estrellita de mar a ver a ver entre los libros que tiene está Amor, Dicha, Satisfacción Juicio Final de John Katzberg 20 Respuestas para Cáncer de Pulmón Tierra de Nadie Posdata Te Amo el libro de la película Posdata Te Amo Devoción del Sospechoso Hijo de la Perdición o sea pues sí tiene muchos títulos variados sí y no tan malos ¿eh? pues chido ¿eh? dice estrellita de mar algunos asesinos seriales de mujeres tienen ese perfil y siempre me he preguntado si cruzó otras líneas yo también me lo he preguntado y de hecho lo platicábamos con Poncho no sabemos qué pudo pasar dice robot bloqueen a Laura Montalbán está totalmente y revictimiza si odio a las mujeres será que tiene envidia y quisiera ser mujer Sandy yo también lo pensé yo también y próximamente si Dios quiere vamos a tener un testimonio que se van a quedar helados dice Diane González expresa así porque envidia a la mujer dice Marisela lo interesante es cómo trabajó a Gloria que lo siga adorando en sus canciones parece pacto enojados todos pero gracias por el esfuerzo gracias Erika sí de verdad no saben si sufrimos sí cuando publicó ese panfleto de vómito dice Clararita Segura en 2006 ya habían salido de la cárcel de hecho hay una parte dentro de la serie donde le dice a Gloria ven e inspírame para el libro que estoy haciendo sí quiero creer que él ya estaba pensando en esto como forma de protegerse dice Pedro Sepúlveda lo malo es que enfermos como estos son peor que una pandemia lastima su entorno y a los que no mata los deja con secuelas saludos desde Chile saludos Pedro disculpen si me salto mensajes pero hay muchos gracias Setsangari dice gracias por su gran trabajo gracias Setsangari en la película de Gloria Trevi dice Denise Ruminot creo que fue la papa sin cap comentaban que era asquerosa por los fluidos y también en el recuento de los daños dice que Sergio Andrade quería usar como castigo fecas para los concursantes sí exacto en la película y también en el programa que hice tú remix cuando él se hacía cargo era demasiado grotesco y les juro que el nivel de grotesco que ustedes imaginen se queda corto con lo que muestra en este libro sí dice María Nege Sergio es una porquería de persona Guadalupe Carrasco entre otros promovió una ley que pudiera hacer para que sí puedan demandar aquí si se pueden hacer cosas es mejor no decirlas para no poner por él dice María ya la habíamos leído yo quisiera entender a Gloria pero no puedo dice Marisela independientemente de quién lo escribió varios de los comentarios de esos libros yo los he escuchado en pláticas entre hombres en los noventas y ochentas creo que es estilo Donald Trump sí Juan lo triste es que muchos de estos comentarios eran los del día a día de hombres hacia mujeres dice Carmi el sometimiento al que fueron obligadas no les permitió poder defenderse realmente un poseído de las huestes más oscuras un asco de ser desalmado perdió su alma hola Omar dice saludos con Madre Maggie ponchote aquí andamos dejé mi like listo para el chisme y también para acompañarlos con unos taquitos y palomita y refresco refresco ajá que es me alcanzaba a ver se pueden imaginar lo que no sabemos de ese cerdo que ese cerdo abusó de ellas también sus hijas que tiene él el cerdo que engendró dio la mamá de ese sí Francia Palacios es que esto es lo que creo que incluso él escribió cosas que no lo pudieran comprometer tanto tiempo al tiempo y se nos va a andar de ay robot pero no la sangre inútil sí dice Rosario López qué pena qué tristeza que no haya alguien que nos diga dónde está ese monstruo creo que quien lo puede decir seguirá callada por siempre Gloria ya es tiempo de que hables sólo tú sabes dónde está estás diciendo algo muy cierto creo que la única forma de que Gloria hablara sí es con un juicio en Estados Unidos y lo va a hacer decidió hablar hay que esperar a ver qué es lo que va a decir ahí yo quisiera entender por qué Gloria no lo pone en su serie como realmente es dice Gilly sobre el cuento de la pareja trans me quedé pensando o no todo es maldad en Sergio Andrade o le robó el cuento a alguna de las chicas que escribía se sabe que Gloria Raquenel y Karina sí Gilly yo también pensé que muy probablemente alguien se lo robó si se robaba las canciones si les robaba dinero que no les haya robado un cuento pero yo creo que algo quiso decir y no entendimos ni tú ni yo porque yo estoy seguro que no lo puso nomás por ponerlo sino un mensaje viene ahí básicamente más allá de hablar de sus órganos reproductores y de cómo se identifican habla de personas que se encuentran aunque el mundo los juzgue ellos se unen incluso si se lo robó creo que él le quiso dar otra interpretación sí es raro dice Marías gracias Marías también pienso que está frustrado por no ser mujer sí yo también lo creo dice Arely Morquecho sí es verdad Gloria sigue cantándole y dedicándole canciones yo escucho con los ojos cerrados y se me hace que ella es donde habla verdades escribió el libro en la cárcel en la cárcel dice Fanny Díaz y cuando lo publicaron ya había salido todavía estaba en la cárcel es una duda estaba en la cárcel todavía porque duró siete años y lo metieron en el 2000 entonces todavía estaba en la cárcel dice Ethel Malagón gracias Ethel mujer inmóvil y lo que narra hay chicas de los calendarios que nadie sabe de ellas qué miedo también es verdad que habla mucho de mujeres que perdieron la vida sí eso me genera y perdón yo no tengo ninguna duda de no ser porque Aline Hernández descubrió todo esto muchas de ellas no solamente una no seguirían vivas estoy seguro 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 y miren en estos canales de los que ya hemos hablado que están subiendo programas desde aquel momento trevi documental este me parece importante que lo veamos porque yo he estado viendo estas últimas en estos últimos días las entrevistas que le hicieron a Aline cuando presenté el libro y demás y es como cuánto no tuvo que aguantar Aline porque las preguntas eran rudísimas para una persona que iba saliendo yo vi una donde voltea y dice a los papás de las hermanas de la cuesta y de Marlene y de tal vayan por sus hijas les van a echar mentiras ellas no las escuchen vayan y sáquenlas y la tacharon de loca sí, pero guau o sea sí lo dijo y ahí está dice Julieta Pérez qué asco con razón Poncho ya no quiere hacerse ciencia con alma gracias ciencia con alma un beso seguro ya cruzó varias veces la línea recuerden que seguía teniendo una escuela de música y que se promueve ah sí dice Noemi Dela ¿por qué no está Sergio en la cárcel? lo mismo nos preguntamos todos Noemi Gloria no dijo que no se arrepiente de haberlo amado de hecho dice que lo que ella creyó era amor dice que no se arrepiente de lo que vivió porque tuvo a su bebé a Nadalay Si alguien fue responsable de la muerte de la nena fue Sergio Sí Dice Zule si Andrade se podría podrir en la cárcel ojalá Se aproximan tormentas Es lo que dice el reporte del tiempo Dice Magui ojalá y no se muera Sergio Andrade antes de pagar tantas atrocidades Sí Pues está amenazando en el libro amenaza que si habla ella Él se va a quitar la vida Muy valiente Y que va a hacer su culpa además dice Esperemos dice Arely Morquecho esperemos y en Estados Unidos sí hable la verdad Sí yo también digo que hay que esperar La sangre inútil muerte inútil dicen ahí Martínez ¿Eh? Y la haces dice Magui Poncho son unos ching por eso los queremos gracias y la hace de verdad que nosotros también les queremos y la reseña de este libro de leer este libro es una muestra de lo mucho que les queremos Sí en verdad este libro en mi vida lo hubiera leído de no sé por qué porque ustedes nos lo empezaron a pedir y pedir y pedir porque fíjole me costó más algo que el de Gaby que pensé que era el que más algo me había costado Dice Martina Bustamante Magui lee mis comentarios es que no me había salido Martina hasta ahorita ¿Algún día tuvo alma ese tipo? Yo creo que no Perdón quise decir que si yo fuera Raquenel no quisiera ser amiga de Gloria dice Robot No no van a ser amiga nunca eso te lo aseguro Dice Fabi Correa tanto que hizo Gloria Trevi por amor y el fulano ni la fumaba por eso también su baja autoestima aferrada a esa cosa por lo mismo porque creo que la manipulaba y cuando veía que ella se iba a ir o ya estaba harta le daba como migajas de amor para que regresara Dice Momentos con Cristal Gloria no se dio tiempo para sanar de Sergio pasó a Armando quien también la somete de diferente manera pero sí es sometida Desconozco cómo está su relación Y yo tampoco no me atrevo a decir porque la verdad yo desconozco Yo también Yo creo que si lo veo no llega a juicio porque Ash me es asqueroso Paola Muñoz Bien, Paola Y te volverías héroe nacional Raquenel no es amiga de Gloria dice Elsa Gabriela Martínez No, nadie dijo Chicos no les parece extraño que habla bien de la comunidad y Gloria Trevi resurge gracias a ellos Cintia Sí, hola como que esa historia de las personas trans lo hizo Sergio para que hablen con la comunidad es raro es rara esa historia de hecho la narrativa es muy diferente a la demás Sí Silvia Chiqui dice lo siento Lick llegando tarde like 225 gracias Silvia dice Marías ajá se quedó a nada de empezar a matar yo siempre he creído que esa ruta que utilizan porque él le da instrucciones a Liliana para hacer lo que hicieron con el cuerpo de la bebé él la tenía trazada para hacerlo con alguna de ellas Dice Arely Morquecho si es verdad poco faltó o que ellas mismas atentaran con sus vidas Sí En Chihuahua seguían la cárcel con Gloria pregunta Anaí Martínez No No, estaban ya en cárceles separadas ¿no? Sí Dice Lupe López Besos Lupe Lick y Poncho ya di mi like yo creo que Gloria todavía está influenciada mentalmente por Sergio diga lo que diga en la serie lo protege mucho Yo creo que tiene más que ver con la producción Penny Lane dice ¿no han visto la serie mi querida niña? Chequenla No ¿dónde la encuentro? Si me ayudan con ese dato Haciendo amigos es que no sabemos cuántas más muchachitas hubo antes y después de las que conocemos los castigos que les daba no cualquiera los aguanta ¿cuántas no aguantaron? Esa es mi pregunta opino lo mismo que tú Sí ¿por qué ponen una historia de dónde tiene relaciones con una? Bueno una de las chicas que escribió un libro la segunda menciona que en alguna ocasión la golpeó hasta perder el conocimiento Sí y que habiendo perdido el conocimiento cuando abrió los ojos él estaba encima de ella teniendo relaciones entonces no sé si capaz que era una costumbre que a él oye está muy fuerte capaz que le gustaba esa idea ¿eh? Sí y mira yo en algún momento sí me cuestioné pero dije no porque los familiares de estas chicas obviamente hubieran dicho algo la hubieran buscado y hubieran hablado pero no sé si se acuerdan que en ese tiempo había incluso campañas porque había los perdón por lo que voy a decir suena mal el tema de los famosos niños de la calle probablemente algo sucedió con alguien que su familia no la iba a reclamar dice Pachucos Arts vean la entrevista que le hizo del Ramones a Gloria justo antes del escándalo ahí verán qué tan mal estaba ella así y que se inventó un novio italiano y va yo no sé si lo inventa ella o sigue instrucciones de Sergio Andrade porque vi esa entrevista y se ve que ya viene preparada toda la historia dicen las chicas varias que muchas de las historias las inventaba Gloria porque es muy creativa Gloria es muy creativa y bueno obviamente presionada por este hombre como Gusto Madre ella ella tiene la creatividad para inventar todas estas historias dice Etel Malagón exacto Poncho ahí hay cosas muy oscuras que nunca vamos a conocer y si gracias a alguien azteca o quien sea se salvaron estas chicas sí claro dice Salia López si Alin no hubiera destapado esa cloaca esa infelice habría deshecho de todas como en cualquier secta sí porque además creo que la verdad no quiero decir nombres porque no recuerdo quién de ellas pero alguna mencionó que él había dicho que si llegaba la policía todos se iban a privar de la vida yo tengo que decir que volví a ver Karina y a por lo dijo en una entrevista con Ana Ramones que él que él les pedía eso que ponía la casa de Hueco, Texas que podía ser no, no, no lo del niño de Karina surgió después de que huyeron por el libro de Alin entonces sí tuvo que ver como en diferentes etapas sí tuvo que ver lo del libro de Karina tuvo que ver la denuncia de Karina tuvo que ver que todas hablaron pero todo eso fueron consecuencias de lo que surgió con el libro de Alin Hernández que en verdad yo les pido a todos vean muchas entrevistas de ese momento yo vi como 10 entrevistas de Alin de hecho estoy buscando su libro de mi despertar por si alguien lo tiene aquí o sabe cómo lo puedo conseguir porque quiero hacer la reseña de ese libro que seguramente va a tener información muy buena y excelentes todas las entrevistas todas con una congruencia parece que la está diciendo hoy con los argumentos de hoy digo esa parte donde voltea y dice a los papás de Marlene de las hermanas de la cuesta de Wendy vayan por sus hijas y no importa lo que ellas les digan es mentira vayan y sáquenlas de ahí y ella dice incluso Gloria está sufriendo porque por ahí se nota que quieren llevar la conversación hacia otro lado y ella dice no es que Gloria también es víctima y después perdón más adelante dice Gloria es víctima pero si ha hecho cosas malas y tendrá que hacerse responsable pero siempre dijo Gloria es víctima no se sabe nada de su actual esposa pero aún vive Zule Aline es una mujer de carácter y gracias a ella ahora están libres Gloria si momentos de cristal creo que todas siguen aquí porque Aline habló si una persona un familiar mío una amiga o alguien que quiero que si pasa ahorita que ya quiero algunas personas de ese grupo hubieran estado ahí no habría forma de que yo no sintiera un agradecimiento enorme por Aline y alguien lo comentaba el otro día y es verdad en otro país Aline sería heroína exactamente porque ponerla como la mala y como si era una coqueta y como si únicamente quería dinero que bueno que le saque hasta lo que sea no va a haber cantidad de dinero que haga justicia a todo eso después de todo lo que les hizo que bueno que lo hicieron de esa forma y si lo siguen haciendo lo seguirán haciendo no importa Dios hasta la gente que quiera Gloria 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 estoy casi seguro que no seguiría viva Sí Sí porque además ya estaba pasando un momento complejo lo estamos viendo en la serie en el que ella se sentía mal y de hecho cuando sale de la cárcel lo dice que este hombre la hacía sentir mal vieja que ya no servía por tener 30 Sí y Gloria va a ver si intentó quitarse la vida también ya lo ha dicho en la serie la estaba pasando muy mal y saben que esto nunca iba a mejorar iba a ser cada vez peor cada vez iba a ser peor entonces yo bravo a cualquier persona que haya logrado salvar a todas estas mujeres Karina Yapor acaba de poner también en un mensaje puso gracias a mis papás que no se rindieron y dejaron libres a todas esas niñas bravo señores bravo Karina también por haber cambiado vi una entrevista de Karina Yapor con Adal Ramones bravo bravo Karina bravo en verdad dice Denise Ruminot ojalá puedan ver lo que dijo el periodista ayer porque dio bastante información de cómo se comunicaba con Sergio Andrade en prisión sí lo voy a ver gracias Anaí dice Anaí Martínez en la cárcel de Chihuahua seguía con Gloria no yo creo que sí murió alguien son inhumanos los castigos dice Selena Lucero alguna vez se le tuvo que ir la mano a este tipo pues bueno perdón perdón sí se le fue la mano con alguien sí que perdió la vida por los hábitos que él tenía no digo más víctima o sea lo que voy a decir sé que está mal pero así lo veo víctima al millón por ciento al millón por ciento de unas era un tipo de castigo dice Olga de Sabla buenas noches el ver videos y escuchar programas me tiene enferma no puedo entender cómo ustedes pueden gracias espero en Dios que lo aprecen para que no haga más daño sí Olga y no creas nosotros también nos sentimos enfermos dice Fanny si habla de mujeres muertas es porque si las hubo él las incitaba a que se quitaran la vida y provocaba situaciones para que parecieran accidentes yo también lo creo Fanny yo también estoy seguro dice gracias Natalia Camil Vázquez quiere que el juicio sea público para que pase lo mismo que con lo de Johnny Depp los jurados terminarán viendo redes sociales pues bueno ojalá las vean las redes sociales porque en este momento las redes sociales están jugando un juego completamente contrario al que posiblemente estaban esperando creo que siempre se pensó que la pura fama avasalladora de gloria iba a ser suficiente para sepultar a todas las demás y hoy por hoy no se dan cuenta que la gente no está viendo esto como una superestrella contra unas que no son está viendo esto como un caso de mujeres que sufrieron y la sociedad que al fin estamos cambiando que sea un poco está al lado de las víctimas cualquiera que sea su nombre exacto dice Carla Medina si es cierto con Alín fueron súper crueles no queda duda que si es que ella está demandando es para que no se repita con la serie lo que pasó en ese entonces así Patricia Pulido como artista me gusta Gloria pero no me gusta serie con verdades a medias que ella autorizó y menos que no defienda Ana 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 sí yo de hecho en verdad Gloria Trevi creo que es una Gloria de los Ángeles es otra creo que Gloria Trevi está bien porque sacó su carrera adelante pero ¿quién se ha preguntado cómo está Gloria de los Ángeles? Cintia Sánchez dice chicos ¿no les parece raro que hablara así de la comunidad? sí ya lo habíamos leído Alín fue muy valiente se enfrentó a todos los medios sin que nadie sintiera empatía por ella dice Ámbar Azul oye y tenía 19 años la vez o sea ubiquen a alguien de 19 años con esa valentía con esa dulzura que igual o sea yo veo Alín y veo a Karina hablando y defendiéndose puta o sea no puedo más que sentir una infinita ternura por ellas miren cuando Karina da esta entrevista en otro rollo tenía 18 años ella estaba dando una entrevista de todo lo que sufrió ya tenía un bebé tenía que salir a dar la cara para defenderse y defender a sus papás de todos los señalamientos incluso pues destapar todo esto yo por eso lo he dicho me identifico con Karina o bueno empaticé no me identifico empaticé con ella porque lo primero que yo pensé fue espérame y yo ando sufriendo y llorando por los rincones porque no sé qué voy a estudiar ahorita que entré a la universidad era mi mayor problema oye con la seguridad las dos con la seguridad que te da estar diciendo la verdad porque no vemos a Gloria en ese mismo tiempo dando entrevistas y se reía estaba defendiendo a Sergio porque estaba en ese momento de su vida y se reía sacaba cosas evadía todo y a ella les hacían las preguntas más fuertes y las contestaban y las contestaban con la seguridad que iba a tener la verdad de su lado y que estaban haciendo las cosas bien y siempre dando a entender que eran mentirosas dice Gilly el daño más grande que les hizo este hombre a estas chicas es no poder desvincular su nombre su presencia y su recuerdo tormentoso del de ellas y eso si lo piensan es bastante triste sí perdón por lo que voy a decir si muere antes de que la justicia lo detenga que sufra elevado a la mil potencia más de lo que sufrió cada una de las niñas que el daño sí Diana también perdónenme a mí pero apoyo a Diana por tres dice Anaí Rojas es un cobarde no creo que se quite la vida por favor que hablen para que haya justicia sí Anaí hay muchas mujeres muy valientes Anaí confían en eso y dispuestas ¿saben qué? creo que el paso de los años permitió que muchas de estas mujeres se volvieran todavía más valientes y si estando en algún momento sometidas pudieron hacer lo que hicieron e irse del lado de este hombre imagínense con el paso de los años gracias María Acevedo dice bendiciones y mucha luz entre tanta oscuridad del prólogo parece la explicación de Gloria con los papeles confusos fechas y lugares Ale Estrellita dice si no las meten a la cárcel Raquenel tenía sus días contados ella siento que siento yo que iba a ser la primera víctima mortal yo también y después de leer esto no me queda duda Ale cuando la puso a brincar de balcón a balcón él quería que ella perdiera la vida yo también estoy seguro dice María Jaro ¿cuándo van a entender que Gloria todavía no acepta porque sabe que ella era la que apoyaba y la que se entretenía con él porque ella sí lo amaba las demás estaban con asco ella estaba feliz yo no creo que Gloria lo haya pasado bien y basta con ver las entrevistas y las presentaciones que tenía aquel tiempo su extrema delgadez y ayer lo platicábamos con Poncho viendo entrevistas y presentaciones conciertos lo que quieran ver de aquella época todas no hay una que se vea contenta todas tienen una tristeza en los ojos que es impresionante sí en la entrevista con Cristina Gloria decía que ella veía un hombre enamorado y traicionado por alguien pobrecito le vieron la cara sí mire es verdad Aline siempre se expresó bien de todas las víctimas sobre todo hizo hincapié en que Gloria era víctima sí Elizabeth Padilla y no nos hagan caso vean las entrevistas que ahí están sí no 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 hagan caso de lo que nosotros decimos aquí pero ahí les dije ya el canal es que no lo quiero repetir mucho porque me parece que tiene información súper valiosa que hoy lo vemos con otros ojos y que nos deja ver que la situación no era como tal vez la podíamos percibir empezando porque no era un chisme del espectáculo claro dice Gili con de hecho Gloria pidió su extradición a Chihuahua de manera voluntaria para terminar de romper su vínculo con Sergio Andrade así es lo que Sergio quería era que no se vinieran a México y una vez que un periodista le hizo llegar a Gloria todas las pruebas que le hacían ver dónde estaba su hija es que ya rompe con él y decide venir a México y terminar su juicio dice Césica Marena ¿por qué Sergio parece productor en 2012 en los conciertos de Gloria y gente que se la ha encontrado en el aeropuerto dice que todavía tiene chicas vestidas de negro que la cuiden lo de Sergio supongo que todavía no hacía los arreglos a la música hasta ese momento y yo la verdad no había escuchado esto no lo dudo tampoco no lo pongo en duda porque a mí no me consta ni que sea ni que no sea habría que preguntar no sé si tú sepas algo sí conmigo se han comunicado varios fans muchos tienen mucho miedo de hablar me llama mucha atención esa diciéndome que Gloria la está pasando mal y que siempre está sola y triste muchas personas que ya no son fans de ella y el resumen es que sí que Gloria sigue triste Dice Julie no solo murió Ana y los abortos que también eran embriones no nacidos tenía vida que se le cortó y créanme que respecto a eso hay mucha información que todavía no sale sí dice Katia así como Trevi protegió a su hermana pudo proteger a las demás miente cuando dice que no sabía lo que pasaba y por qué Liliana sigue usando el color de cabello impuesto por su victimario yo honestamente no sé si el color de cabello de Liliana fue porque a ella le gustó y porque se ve bien sí y se ve bien y y sí así como Gloria protegió a su hermana pudo proteger a las demás según la serie ella no sabía lo que pasaba con las demás pero de qué la proteges es que a eso iba de qué de qué la proteges si no sabía lo que pasaba exactamente según la serie a mí eso sí me genera duda todas las demás dicen que sabía lo que pasaba porque todas sabían lo que les pasaba a todos dice Gilly con pretender que Gloria pierde el juicio es de usarla otra vez para escudar a Sergio Andrade y diluir al verdadero culpable de nuevo va a pagar una víctima por el verdugo sí Gilly porque este tipo no da la cara Marcela Cornejo dice en un canal se mencionó que Raquel él mandó a golpear a Gloria dentro de la cárcel y tenía pruebas pero aún no las ha mostrado esto no le hace daño a Raquel en el juicio pues que no sé qué canal lo dijo y qué pruebas tengan de eso porque ahorita a ver ahorita hay 100 canales que están inventando notas para monetizar es triste no todo el mundo se gana el dinero de forma decente entonces si saben que si ponen un encabezado que llame la atención aunque sea mentira lo van a hacer y cada vez veo más personas que ya sabía que lo hacían haciendo 54 videos al día mintiendo para generar vistas sí dice ciencia con alma gracias no olvidemos todos los no natos provocados ya cruzó la línea desde siempre sí pero es que en estos casos por ejemplo hoy lo sabemos pero en su momento los papás de estas chicas no sabían lo que sucedía a mí me llama la atención que pudiera haber una chica ya grande por decirlo promedio 15 años que hubiera desaparecido y que no lo sepamos dice haciendo amigos cuando poncho decía que al ver la serie de trevi no podía dormir me imaginaba lo más que debía sentirse pero anoche me quedé dormida escuchando su programa y dios mío tuve la peor noche de mi vida perdón haciendo amigos Patricia Márquez Aline es la persona más valiente y la desacreditaron horrible un abrazo Aline sí un abrazo dice Luciana Gazul y qué tal el otro inútil de Fernando del Rincón que hizo programas enteros para poner en tela de juicio el libro de Aline sí es un inútil miren yo creo que hay personas como René Franco como este tipo Fernando del Rincón que por pura vergüenza y dignidad deberían de salir a ofrecer una disculpa te saluda Angie Pérez Poncho dice hola guapo hola María Jaro dice ya vieron que Carla Estrada salió a decir que está editando la serie para terminarla lo mejor posible está atacada con el resultado que tiene hasta ahora sí es clarísimo que la está editando de hecho hay una escena en donde se supone que está embarazada Alondra me parece que es y cortea ya no tiene panza y cortea ya trae un bebé y cortea otra vez está embarazada y dije bueno ya es claro o sea qué bueno pero mira como quiera eso mejor que digan qué brutos los de edición pero no que digan esta serie está hablando en la torre a las víctimas sí entre más de todo eso las admiro mucho más qué valientes son sí Ani Cortés dice Ceci Vm tal vez en eso tan oscuro radica el porqué el silencio y las versiones tan distintas ya que las pudo manipular y hacer creer culpables o cómplices de algo muy turbio en ese contexto todo puede ser también lo he pensado Ceci ah ya vimos Ceci Licky Ponchote vi el programa de AP porque el título me pareció de terror y más lo que el periodista este dijo me gustaría lo vieran y ah de Angélica Palacios y decir esto de un ser inocente ya raya en el límite véanlo porfa gracias eso tierno si lo voy a ver híjole yo honestamente si quiero terminar mi compromiso con el podcast que obviamente tengo que hacer y con la serie y si voy a procurar limpiarme lo más que pueda todo esto que si me está afectando ya honestamente si si de verdad que hemos tratado de cambiar de tema y es algo que hemos platicado Poncho y yo que ya vamos a cambiar el tema yo sé que ustedes quieren saber pero si necesitamos darnos un espacio es muy duro sobre todo cuando en verdad te afecta dice Patricia Márquez Karina es una gran mujer la arrastraron a un mundo tan oscuro tan pequeña y con un corazón de una gran guerrera un abrazo a Karina si un abrazo a Karina y a todas tenía 12 años la nena 12 años cuando se me va a cortar la voz cuando yo tenía 12 años los reyes me trajeron 12 Barbies porque ya sabía quienes eran los reyes y obviamente después me seguían trayendo pero en ese momento era como mi despedida de los reyes dentro de esa inocencia y yo no puedo dejar de comparar al infierno que estaba viviendo esa niña de 12 años y yo estaba recibiendo mis 12 Barbies yo no puedo dejar de pensar lo que este animal pone de esa niña de 12 años en su libro y que siga el libro pero sabes que la veo la veo a ella guapísima brillante esa mujer tiene una inteligencia bárbara triunfando en este momento con un valor impresionante bien Karina bien eres muy fuerte y si te subieron salir espinas en ese momento para defenderte eso no te define era tu versión defendiéndose de todas las agresiones que estaba teniendo una niña de 12 años yo siento que Karina en ese momento no solo defendía a la Karina de ese momento sino todo lo anterior sí a mí ya me vale en verdad me vale que digan lo que quieran Aline y Karina y Apor tienen todo mi respeto todo mi respeto y quien se les vaya en contra a ellas es porque sigue porque quería seguir ahí sí o extraña estar ahí sí claro hoy por hoy admiro mucho lo que Raquenel está haciendo en el podcast sí muy valiente también y porque las está abrazando ya acabaron estas entrevistas de ellas esto ellas lo otro yo veo que ahora está abrazándolas y dice sí es verdad todas pasamos por ahí y ojo la oíste hablando más de Aline o de Karina no porque Raquenel está sanando dice Mónica Carvajal saludos mis hermosos besos Mónica dice Marisela antes se veía triste y ahora también sigue manipulada no quisiera creer pero es obvio se ven sus entrevistas del final de la serie Marisela yo también la he visto triste pero se lo atribuyo al recuerdo de ese momento aunque en estos últimos capítulos hubo un momento en el que relata algo me parece que la pelea con Carola y no vi esa tristeza incluso la vi contenta de que por fin se había defendido entonces no sé si esa tristeza sea por esos recuerdos o porque realmente esté mal yo creo que el artista Gloria Trevi ya logró infinidad de cosas creo que debería dejar de cantar unos dos tres años para darle la oportunidad a Gloria Los Ángeles Treviño de que sane de que se cure de que entienda muchas cosas porque más importante que el artista que ya logró muchas cosas creo que en este momento de su vida el ser humano necesita tiempo para ella ese tiempo para sanar que no ha tenido ese tiempo para que entienda muchas cosas para salir del huracán y para que pueda ser la mujer que necesitan sus hijos y su familia o sea la mujer necesita que la alimente dice Alicia yo creo que Gloria rompió físicamente con Sergio pero no emocional alguien por ahí dijo que el odio sigue siendo un vínculo sí es verdad porque no puedes dejar de pensar en esa persona dice Queen ¿a poco creen que Gloria Trevi no se dejó algo de dinero? ellos eran ellos dos los que maquilaban todo eran como un matrimonio de esos tóxicos donde se terminan mimetizando no yo estoy seguro que Gloria tuvo que empezar de cero sí yo creo que él es el que se quedó con todo pero en serio con todo sí yo estoy seguro que ella empezó de cero dice Luis Ferocha cuando Gloria vino a Ecuador se habló mucho de su comportamiento en las entrevistas y hasta de su aseo ya que no olía bien y su ropa se veía sucia o manchada a casi nos pareció raro todo sí también vi por ahí que estaban comentando que sigue como robándose las cosas de los hoteles para que sigue como con los mismos hábitos pero puede ser como estragos de esos traumas ¿no? pues lo que te digo es que no ha tenido tiempo de sanar sí ha seguido dentro de esa cosa yo mira no no soy experta en salud mental pero creo que sí necesita ese esa contención de su familia de sus hijos para fortalecerse no como artista no Gloria Trevis sino Gloria de Los Ángeles ¿sabes qué pasa? no es que haga falta siquiera tener conocimientos de eso te voy a decir porque yo mismo en esto que es microscópico hubo un momento donde sientes tan abrumado que si no pones una pata fuera y te sales te patinas tuve que por eso me voy de viaje por eso hago teatro porque entiendes que si no te fortaleces como ser humano esto te come muy fácil necesita darte tiempo convivir con la gente que quieres fuera de esto no ser únicamente un producto ni darle todo al producto porque entre más le des al producto más vacía terminas tú entonces tienes que alimentarte también tú 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 y Gloria difícilmente ha tenido tiempo de eso dice Delma Jerez yo les agradezco mucho estas reseñas tanto de la serie como de los libros de verdad soy de las que sufro mucho mi empatía me causa mucho sufrimiento agradezco mucho estar enterada sin verla gracias Delma aunque no lo creas nosotros también sí merci Ram gracias dice hola feliz cumpleaños felicidades merci ahí te va la versión corta estas son las tan tan bravo dice Rojo tu bienvenidos a mi mundo más de 20 años cargando con tantas cosas de información amigo te mando un abrazo enorme no sabes Maggie luego te lo voy a presentar el personajazo que es Rojo tú todo lo que todo lo que sabe y lo buena persona que es un abrazo besos Rojo besos de verdad mis respetos para ustedes su manera de manejar temas tan dolorosos y como una niña con abusos es muy y ya descansen de estos temas es muy pesado sí Zaira gracias de verdad sí lo vamos a hacer dice Areli Morquecho somos como Anabel Hernández buscamos la verdad aunque no nos guste sí bueno pues ya llegó la hora de despedirnos muchísimas gracias a todos de verdad este ha sido algo complejo pero lo hacemos con gusto por ustedes les mando un beso Poncho algo que quieras decir antes de irnos nada muchas gracias en verdad en verdad en verdad si nos si nos cuesta mucho trabajo hacer estas cosas no es hipocresía ni es juego nada por el estilo cuesta mucho trabajo te llega hasta el estómago te dan ganas de vomitar te duele la cabeza te pones mal te sientes saturado te drena pero estamos también comprometidos con ustedes nos costó trabajo pero si era importante que se supiera todo esto denunciar lo que él puso y lo que sucede y bueno nuestro compromiso es con ustedes todo el tiempo gracias Maggie y pues bueno seguimos en contacto gracias María Acevedo dice gracias por reafirmar tanto honor para Aline y Karina son mis héroes las abrazo a todas abrazo a la periodista de TV Azteca quien investigó todo perdón por no recordar su nombre Laura Suárez Laura Suárez no saben como admiro a Laura Suárez yo la recuerdo así al pie del cañón que destapó algo que es verdad eso si lo quiero dejar claro era verdad yo si la conozco hace mucho que no hablo con ella y sé que lamentablemente no puedo hablar pero sería una entrevista con ella sería gloriosa voy a buscarla dice Gloria Trevi no se va a dar un break porque ella siente que perdió los mejores años de su vida cuatro en la cárcel y diecisiete con Sergio Andrade por eso no ha sanado gracias Agendas Flores besos a todos gracias descansen yo mañana no transmito porque tengo cosas muchísimas cosas que hacer mañana pero muchísimas gracias nos vemos el martes Poncho nos vemos mañana a las once de la noche donde que creen voy a festejar el primer aniversario de mi canal y además espero ya mañana llegar a los cuarenta y cinco mil suscriptores así que suscríbanse den el like para que mañana pueda festejar mi primer aniversario con cuarenta y cinco mil suscriptores en un año no lo puedo creer gracias gracias besos y felicidades Poncho y vamos a estar para felicitar gracias bye 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 ¡Gracias!